¿Están bien presentados? ¿Sí? ¿Vamos? ¡Vamos con reflejos! Pero mujer, ¿por qué te enojas? Si son las seis de la mañana Ando mareado, solo un poquito No me haces copas que me tomen Ando mujer, abre la puerta Esta es mi casa y quiero entrar ¿Qué estás pensando? Que hubo mujeres Verás que equivocada estás Yo me quería ya regresar No me dejaban ya regresar Ay, aguantando a mis amigos Tú ya lo sabes Yo me quería ya regresar No me dejaban ya regresar Ay, aguantando a mis amigos Tú ya lo sabes Aún me abre la puerta de una vez Ok, 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 ¿qué te pasa? Ok, 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 no entiendes Que los vecinos sí me comprenden Aún me abre la puerta de una vez Ok, 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 no entiendes Que los vecinos si me comprenden Pero mujer, ¿por qué te enojas? Si son las seis de la mañana Ando mareado, solo un poquito Nomás tres copas que me tomé Anda mujer, abre la puerta Que esta es mi casa y quiero entrar Que estás pensando que hubo mujeres Verás que equivocada estás Yo me querías ya regresar No me dejaban ya regresar Ay, aguantame a mis amigos Tú ya lo sabes Yo me querías ya regresar No me dejaban ya regresar Ay, aguantame a mis amigos Tú ya lo sabes O me abres la puerta de una vez Ok, 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 ¿qué te pasa? Ok, 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 ok ¡Espectacular los reflejos en esta tarde!